El amor por Colón supera todos los límites. Es por eso que ahora te presentamos un espacio único para sabaleros con todo lo que pasa en el club más grande de Santa Fe. Porque no somos la mitad más uno, somos Santa Fe menos algunos. Bienvenidos a Yo Soy de Colón Radio. Muy buen mediodía para todos sabaleros y sabaleras. Estamos arrancando Yo Soy de Colón Radio. Nos encontramos en uno de los últimos programas del año. Ya cerrando un año que fue muy bueno para nosotros. Muy contentos por este logro que tuvimos con la gente. La llegada, la repercusión, las notas, la buena onda de todos los jugadores que nos prestaron su palabra siempre que lo necesitamos. Así que con mucha alegría terminando este año. Los últimos, nos quedan creo que últimos tres programas. Tres o cuatro programas. Ya vamos a llegar casi a los... No sé si llegaremos a los 30 programas desde que estamos al aire. ¿Dos programas, Valdam? Dos programas. Bueno, así que muy contentos, con mucha alegría, terminando de la mejor manera estos últimos programas de Yo Soy de Colón Radio. Ahora sí voy a saludar a los integrantes que están hoy en día en esta mesa. Voy a saludar a Lucía Franca. Hola, Lucy. Muy buen mediodía para todos los sabaleros. Y sí, como vos dijiste, alegría por un lado y tristeza por el otro porque ya terminé el programa. Pero la verdad que hoy nos espera un programón. Así que todos estén todos a escuchar. Muy bien, ahora voy a saludar a Fabricio Fornes. Muy buen mediodía para todos. ¿Cómo va, Jorge? Sí, este programa ya con el descanso del equipo, de vacaciones todos los jugadores. Y vamos a estar hablando de lo que dejó este Colón 2012. De los números, de las estadísticas. Vamos a estar hablando un poco de eso. Muy bien, ahora voy a saludar a Mariano Zagardoy. Buen mediodía, Jorge. Buen mediodía a toda la audiencia, a todos los sabaleros. Como dijo ahí Lucy, un poco triste porque se va el programa. Pero obviamente vamos a esperar que la gente el año que viene nos siga. Y bueno, hablando específicamente del programa de hoy, vamos a estar charlando un poco de la situación de Prediger. Vamos a estar viendo qué opinamos acá en la mesa de su posible ida. Que por ahora es posible, que todavía no se sabe. Pero bueno, vamos a estar aclarando un poco ese tema. Muy bien, voy a saludar a Alejandro Paganelli. Muy buen mediodía para todos. Muy buen mediodía para los que están ahí atrás. Y estaremos, por mi parte, hablando un poco de lo que va a ser, lo que se viene en Colón, la pretemporada, el descanso que tienen los jugadores, cómo se va a llevar a cabo, y lo que va a ser la serie de partidos amistosos de Colón en el Mar del Plata. Y ya terminando su pretemporada, volviendo a Santa Fe, lo que sería el 10 de enero, ¿no? Sí. No, el 10 de enero empezarían, perdón. No, el 10 de enero empieza. El 7 de enero. Así que, sí, no, el 7 de enero empezarían, el 10 de enero estarían en Mar del Plata. Primero van a hacer una serie de estudios médicos, y después se van a Mar del Plata. Buenísimo por aclararlo. Ya lo iba a decir. Así que, bueno, estaremos hablando más que nada de lo que es la pretemporada de Colón en Mar del Plata. Muy bien, yo me presento, Jorge Cantero es mi nombre, y bueno, no me había presentado de entrada, por eso saludo. Y bueno, también muy contento por esto que se va, por este programa. Igualmente vamos a estar el año que viene. Por supuesto, no es tristeza de un mes, nada más. Claro. Volvemos. Dos programas ya en enero ya estamos de vuelta. Ya el 22 de, no, el 23 creo de enero vamos a estar de vuelta, seguramente. Con más energías. Sí, sí. Renovados. Y el último programa que vamos a hacer es después de la despedida del Vichy. O sea que el viernes 21 es la despedida del Vichy, y nosotros vamos a estar el sábado. Próximo sábado. En el último programa de Yo Soy de Colón Radio. Pero bueno, el año que viene vamos a volver con más pilas, con más novedades. Entrevistas, muchísima información. Seguramente con más, con varios cambios. Pero bueno, tratando de mejorar en esto que, bueno, arrancó hace poco. Ahora sí vamos a presentar las vías de comunicación. El mensajero de la radio al 156-312-201. En Facebook nos encontrás como Yo Soy de Colón y en Twitter, arroba Yo Soy de Colón. Muchas gracias Marcos Plot, que te saludo. ¿Cómo estás, Marcos? Bien, bien, todo bien. Por suerte disfrutando de este lindo sábado en el cual tenemos 22 grados de temperatura en este momento. Muy bien, gracias Marcos. Ahí por el dato de la temperatura. Ahora sí vamos a hablar un poco de Sebastián Preijer. ¿Qué les parece si debatimos un poco? Bueno, estuvo hablando el presidente del Celta de Vigo. Dejó en claro que está el interés por el perro, pero que no es el jugador indispensable. Después también está la palabra de la dirigencia. Está la palabra de Perro Preijer, que seguramente lo vamos a escuchar. El periodo oficializó la oferta del Celta, pero es muy concreto de que... Sí. Los rumores ya es prácticamente que... Sí, el técnico del Celta, el actual técnico del Celta, fue, si no me equivoco, fue el técnico del Español, que había puesto la mirada en Preijer cuando Preijer jugaba en el Porto. Preijer no terminó jugando después en Español, por eso todavía, por ahí las declaraciones de Preijer, diciendo, bueno, de la oportunidad de jugar en España, que a él le gustaría mucho, por más de que... Él no quiere que esto suene a despedida. Tales palabras de... Habló de varios temas Preijer, y bueno, él decía que el 50% es de Colón. Dice que él cuando llegó, le dijeron eso. Pero no es así. Bueno, vamos a escuchar las declaraciones después, y vamos a estar escuchando que él dice que... Que bueno, que el 50% es de Colón, siendo que es del representante. Pero bueno, él capaz que son temas que no está metido por ahí, entonces... Está bien que lo aclaremos nosotros. Ahora sí, Alejandro, tu opinión, Preijer se tiene que ir, se tiene que quedar. Bueno, también que nos manden su mensaje para... Queremos invitarlos a que nos manden su mensaje para decirnos qué opinión tienen de esta situación de Sebastián Preijer, y bueno, que nos comentes si... Claro, que quieren que se quede. Claro. ¿Qué opinan ustedes? Preijer se tiene que ir o se tiene que quedar. En mi opinión, hoy en día, no es indispensable, Preijer. Yo creo que se puede... No es un puesto que tenga problemas, Colón, hoy en día. Sí, Baniaso creo que estoy. Por ahí lo tenés a Bernardello. Si te vas más abajo, podés tenerlo a Marco Fernández, al propio Meli, que ha debutado, que se puede ir mejorando, por supuesto. Moreno y Fabenés sí que puede... Varias veces los puso de doble cinco. Sí, también, pero digamos en su función, función, lo tenés por ejemplo a Bernardello que cumple muy bien su función, es un tipo ordenado como siempre lo venimos diciendo, toca, juega, mira mucho. Sí, aparte por ahí si lo pensamos pensando bien en los pibes. Yo pensando en lo futbolístico estoy hablando, además se darían oportunidades. Claro, por eso decía yo, pensaba, por ahí darle oportunidades a dos pibes que están ahí, que bueno, uno recién debutó en el último partido de Colón con Independiente, Marcelo Meli, Marcelo Meli, claro, pero Marco Fernández ya ha debutado en Colón, creo que jugó dos o tres partidos, no mucho más, pero por ahí darle la oportunidad a estos dos que vienen pidiendo pista, digamos que sería también una buena chance. Sí, sí, además Colón lo que mejor tiene en inferiores para mí es volante central. Sí, 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 aparte por ahí ahora en el mercado de verano por ahí se restringe la compra de jugadores a dos jugadores y por ahí sería bueno reforzar otros puestos como bien dijo Sensini. creo que en el medio hay recambio, yo pienso que no es necesario traer... Podría reforzar la defensa. Claro, Sensini dijo que necesitaba, que él quería un volante, un defensor volante digamos por la izquierda para darle competencia a Uribarri digamos y un central. Eso era lo que yo tenía entendido. Son dos de los puestos que más necesitaría Colón porque Uribarri no tiene recambio en eso, a veces Caire puede alternar ahí no siendo para su lado hábil y un defensor central que los últimos partidos tuvieron varias irregularidades los jugadores. Sí, creo que en ese aspecto en el aspecto defensivo de los centrales creo que Sensini busca más un defensor por el nivel que aparentaron los tres centrales que tenemos hoy en día. Eso es lo que pienso yo, no sé. Yo creo que tenemos una buena defensa que perdió su solidez pero arrancó bien, tuvo solidez pero bueno después lo fue perdiendo por ahí se ordenaron bastante yo creo que hoy en día Ralde es el jugador más importante abajo pero creo que sería bueno traer, yo coincido que estaría bueno traer un central zurdo por la cuestión de que Ralde tuvo varios errores ante su perfil zurdo que es un excelente jugador, es un excelente defensor pero tuvo sus errores en el perfil zurdo. Ahora Jorge yo me pregunto por ahí con el tema de los centrales Colón tiene de centrales a Pelegrino Alcoba Raldez Fos y Faccioli son cinco centrales ¿no? Sí, sí. El año pasado Faccioli se lo trajo como un refuerzo ¿no es zurdo Faccioli? O sea no tendríamos que plantear la necesidad de ese cupo de defensor central ocuparlo con o sea buscar porque tenemos que manejar la alternativa en cuanto al mercado de pases por ahí nosotros suponemos que se puede ir Mugni suponemos o se puede ir otro jugador y que capaz que Colón tenga que reforzar otro sector de la cancha pensemos que en el sector izquierdo en el mediocampo está Mugni pero Mugni tampoco es un volante por izquierda no es un carrilero más bien un media punta que juega de distinta función o sea hay que ver en cuanto avanza el mercado de fichajes y cómo Colón debe reforzar yo creo que Colón está muy bien armado en defensa con Pelegrino Raldes y Alcoba en principio Fos jugó bien contra el Bois por ejemplo en el partido con Independiente mostró mucha irregularidad mucha falencia en la defensa bueno pero la defensa por ahí ya manifestó ser o sea saber trabajar en bloque saber defender bien por ahí entiendo lo que dice Javier si lo presentamos porque si lo que hablaba por ahí presentamos la visita de Javier Díaz que hoy no está visitando yo creo que lo peor de Colón en el campeonato fue la defensa y es así sin duda si puede ser porque la cantidad de goles que le han hecho a Colón tenemos bueno es el séptimo el séptimo equipo que más goles en contra recibió con 24 goles convengamos que el arquero tampoco tuvo un campeonato muy no y forma parte de la defensa claro forma parte de la defensa pero los errores de la defensa fueron muy evidentes si si seguro no queda duda pero creo que insisto con Pelegrino por ahí la defensa vos te acordás que en el comienzo empezó siendo los centrales eran Raldes y Alcoba y después Sensini mueve a Pelegrino y lo saca Alcoba yo también creo que Alcoba fue por lo de la lesión creo que sí una determinación ya no recuerdo no Alcoba últimamente no 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 de los 4 o 5 partidos iniciales donde sí había jugado sí después sufre una lo de la rodilla sí bueno yo creo que Alcoba nunca recuperó o sea nunca estuvo en su mejor nivel Pelegrino tampoco a mí la verdad que no me gustó mucho creo que la temporada que estuvo Siaco el año pasado esa de 31 puntos Pelegrino anduvo mejor sí muy bien Pelegrino llega y ordena la defensa le da una yo creo que fue yo creo que fue en parte gracias a a su llegada la que la defensa logre esa solididad después bueno Alcoba no no anduvo bien Ralde fue de lo mejor que tuvo sus errores también tuvo algunos errores pero para mí hoy en día es el defensor uno de los más regulares claro y me gustaría traer otro y por ahí dar la posibilidad de los otros centrales de su salida hay varios centrales que yo que bueno que no fueron utilizados caso Fox Facciones a mí me gusta por lo menos lo que lo vi anduvo bien yo le daría la posibilidad a Santiago Fos es un tipo que es alto tiene un perfil de central importante es para tenerlo en cuenta me parece que a ver yo buscaría un central de buen pie yo me remontaría al pasado y vería todos los centrales que puso Colón en cancha vamos a tomar un periodo del 2000 a la fecha y te puedo nombrar que jugaron muchísimo jugaron muchísimos defensores que podríamos probarlo tranquilamente a Santiago Fos me parece a mí creo a ver yo lo vi yo justamente fui a ver el partido de reserva del clásico Colón Unión donde Fox fue titular y no desentonó realmente no desentonó jugó muy bien creo que de todo el partido así siendo un poquito más finito con Albois antes del clásico lo hizo muy bien pero por ahí capaz que bueno ese fue un partido en primera pero yo hablando en reserva haciendo un análisis fino digamos tuvo un solo error pero yo recuerdo también un torneo que juega Colón en Rosario en el verano tuve la suerte de ir a seguirlo en la cancha central que jugamos contra Rafael y contra Melgar de Perú creo contra Melgar jugó Santiago Fos y la verdad que está bien era Melgar un rival de ribetes menores pero hizo un muy buen desempeño ese día en la cancha Colón ganó 3 a 0 creo es para tenerlo en cuenta yo iría a buscar un central yo creo que el perfil de quien Fox hoy en día no está para hacer la dupla con no es un titular ¿qué tipo de central te gustaría que Colón busque? a mí me gustaría un central zurdo que pueda cumplir el rol de hacer en una línea de tres de lateral izquierdo no sería un lateral izquierdo en línea de tres centrales ocupar el lado izquierdo exactamente claro dándole la oportunidad bueno por ejemplo Raldes de 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 Líbero o sea sí sí se entiende y bueno y otro lateral que bueno Alcoba perdón otro central Alcoba podría cumplir el lado derecho y así pero igualmente mantener los dos laterales y no o sea yo creo que Sencini tiene que tener la variante de jugar con tres atrás sin la necesidad de usar los dos laterales salvo que bueno le diga bueno a Caire lo meto de volante por derecha sí creo que entiendo lo que vos querés plantear Jorge por ahí lo que lo que yo entiendo y eso es lo que va a buscar claro que Uribarri tanto Uribarri como Caire formen en ataque o sea tomen la posición de volantes cuando Colón no tiene la pelota tomen la función de defensor pero sin la necesidad de que estén en gancha yo lo que digo es que Colón tiene que tener la alternativa de jugar con tres atrás sin la necesidad de usarlo a Caire ni a Uribarri o sea si bien son jugadores importantes hoy en día tener esa variante de decir bueno este partido juego con tres atrás y tener tres centrales que puedan cumplir el rol de primero uno debe estar por izquierda otro que Raul debe estar libre en el medio y otro por derecha que Alcoba para mí se anda bien tres centrales abajo y después para plantear un equipo más ofensivo yo creo que va a buscar eso Sencine lo probó este año si lo probó en la copa en la copa contra Cerro Porteño el primer partido contra Cerro Porteño probó con tres defensores a mí me gusta a mí personalmente me gusta más el esquema de tres defensores es más ofensivo recordando al turco Mohamed vamos al turco Mohamed que lo hizo jugar a Pirulo Rivarola de doble 5 muy bien vamos a ir a la primer tanda publicitaria y bueno ya vamos a seguir debatiendo tenemos más información vamos a escuchar la palabra de Sebastián Prediger los números de Colón en el campeonato y vamos a seguir debatiendo así que quédense ahí que ya volvemos con más Yo Soy de Colón Radio Para su estadía o evento en la ciudad de Santa Fe Hotel de Campo Colón Resort & Spa Un paraíso a 5 minutos del centro y el aeropuerto de Santa Fe reservas al 0342-482-1100 o en www.hoteldecampocolon.com.ar Candiotti reparación de carrocerías y pintura automotriz Candiotti Mitre 4039 teléfono 453-1119 Carnes Santa Ana productos elaborados de excelente calidad Hagame un asado Si querés un buen asado como los que comen los jugadores de Colón Andá a Santa Ana nos encontrás en Boulevard Pellegrini 3065 o al teléfono 454-0468 y 154-463794 En el planeta podrás encontrar millones de portales de internet pero hay uno solo que te brinda toda la información www.cefin.com.ar Una idea pensada para informar Para muchos es una llamada de teléfono Para nosotros el comienzo de un compromiso Heladería Necochea Necochea 453-5355 Panadería y confitería La Nueva Estrella Teléfono 452-3446 Avenida Facundo Subiría 4365 y General Paz 6.280 Peluquería masculina Marcelo Comachi Venís Te cortás el pelo Y de paso visitás el Museo del Fútbol Donde se cortan el pelo los jugadores profesionales de Colón y personajes como el Tata Valdomir Sergio Torres y muchos más Encontranos en Marcial Candiotti 6.727 Turnos al 469-6093 Let's go Rodados Ricard Rodados Ricard General Paz 6.423 Donde comienza tu aventura Todas las reparaciones en el predio Zavalero las realiza Tecnogaz Vicente Murillo e hijos le ofrece una amplia variedad en bombas filtros para piletas sistemas de riegos e insumos industriales Brindamos asesoramiento venta y ejecución Encontranos en Junín 2260 o al teléfono 0342 452 1599 Fin Espacio Publicitario La Red Santa Fe 96.7 Toda la pasión Para escuchar Radio La Red En cualquier punto del planeta por internet Es muy fácil Muy fácil 1santafé.com.ar y santafedeportivo.com Te acercan a un clic de tus pasiones Colón y Unión Vamos a Valero Te sigo a todas partes Yo te quiero Para salir campeones Todos juntos Hay que poner Un poco Más de huevo Más de huevo Vamos a Valero Seguimos con más Yo soy de Colón ante la risa de Lucía Franca que está muy feliz hoy ¿Qué te anda pasando, Lucía? No, nada Bien de amores ¿Eh? No Y no dice nada No, estoy diciendo Estoy bien Muy bien Alejandro ¿Estás contento hoy? Sí, hoy te veo bien Ale Siempre estoy bien Buen Se quedó ahí Y Marcos Plon La noche de la noche ¿Qué tal? De maravillas Muy bien Trabajando como siempre hasta las 2 de la mañana en Bombastic Radio El programa que estamos haciendo con DJ Donkey promocionando un poco lo que hacemos y venimos haciendo en los distintos en boliches y discotecas de la región Así que cualquier momento si quiere y gusta puede ir con nosotros Sí, yo estoy esperando la invitación de DJ Donkey y de usted Y Jorge seguro te acompaña ¿De eso? Y Lucía también Podría venir también El martes vamos a estar en la fiesta despedida del diario 1 Vamos a estar ahí Yo soy de Colón presente junto con Marcos Plon y DJ Donkey Así que bueno ahora sí vamos a ir un poco con los números que dejó el campeonato Igual yo no formo parte del staff del programa pero también ninguna de esas lo puedo sumar No sé Sí, se puede No sé Y lo podríamos charlar a ver por cuánto arreglamos Sí, no puede ser ¿No? Bueno Colón terminó décimo en la tabla con 6 partidos ganados 8 empatados y 5 perdidos Unos números bastante regulares Ganamos 6 en muchos empatados Irregulares podría decirse Perdón Irregulares Ganamos 6 empatamos 8 y perdimos 5 Después bueno quedó como el tercer equipo más goleador del torneo junto con Racing con 26 goles por debajo de Vélez que sumó 31 y River 28 Bastante buen número de goles y lo que decíamos antes bueno ahí viene la parte que queríamos decir ¿Cuántos goles Colón? Nosotros 26 goles a favor y 24 goles en contra o sea somos el séptimo equipo que más goles en contra recibió un tercio de los goles lo metió Gigliotti sí y Gigliotti recordamos que desde su llegada metió 12 goles en Colón sumando torneo y copa sumando torneo y copa y tiene 17 goles siendo el máximo goleador del 2012 con los goles que había hecho en San Lorenzo ¿no? así es bueno del torneo quedó con 10 tantos de Manuel Gigliotti y bueno fue el máximo goleador de Colón que quedó bueno quedó tercero por debajo de Ferreira y es Coco ambos con 13 goles bueno ahora sí vamos a ir un poco con Sebastián Prediger vamos a escuchar la palabra del jugador para después bueno debatir un poco así que escuchamos a Sebastián Prediger y después lo debatimos bueno Seba ¿qué novedades tenés? porque lo que uno ha podido averiguar sondear con la dirigencia y con este tema intermediario gente del fútbol es que está el Celta de Vigo interesado en llevarte al fútbol español sí nada yo estoy acá de vacaciones esperando novedades sobre este asunto pero por ahora hay que esperar a ver cómo se resuelve ¿te han comentado algo Seba al respecto allá o todavía no? sí sí ya sé todo y digamos cómo cómo están los plazos porque se hablaba nosotros lo que pudimos averiguar Sebastián es que la dirigencia de Colón está al tanto del tema tu representante también ¿cuándo digamos puede haber una resolución por este tema? bueno nada seguramente se van a comunicar con con Colón para para resolver el tema que que es lo que lo que debería pasar si se lleva un acuerdo hablar con el club dueño en mi caso claro Seba exacto y qué opinás de España a vos te gustaría qué opinión tenés al respecto del Celta de Vigo no bueno que yo yo le dije bueno una vez o varias veces de mi lugar que que estoy que estoy muy cómodo acá que me siento bien que que estoy feliz de estar en el club eh que me inicié que que nací que me dio la oportunidad de poder mostrarme en primera que me dio la otra vez la posibilidad de de volver al ruedo pero bueno es una es una linda posibilidad yo yo cumplí 26 años y y no es fácil que te que te que te vengan obtener oportunidades de este tipo más a mí que que el fútbol español en ese sentido es una debilidad porque la realidad a cualquiera le gustaría jugar más que nada esa liga y y bueno nada sería un desafío muy lindo además Sebastián creo que a vos eh venir a Colón siempre te ha hecho bien eh has recuperado tu nivel y y te has mostrado otra vez al fútbol mundial y creo que que esto también es importante para vos de poder dar un salto que que inclusive hasta también le podría servir económicamente a a Colón por algún ingreso de dinero y y también a vos más allá de lo deportivo ¿no? Por supuesto que también pasa por ahí creo que que sería la segunda vez que que Colón vendería por lo menos ahora el 50% para mí es importante para el club también eh y nada si si todo sale bien y llega a buen puerto nos ponemos de acuerdo eh y si no bueno yo estoy feliz como como lo dije siempre de estar acá es una es una linda posibilidad en cuanto a un desafío personal que que tengo yo con con lo que me pasó la primera vez pero pero nada más en realidad Seba el el club recibiría un resarcimiento económico por el año y medio de contrato que te queda a vos pero la información que tenemos también es que Colón eh tiene una sociedad con los empresarios que te representan y que ellos fueron un poco los que han puesto el dinero inclusive hasta resignaste vos algún dinero también que te debían en el porto para que puedas venir otra vez a Colón Colón tiene un año y medio de contrato y los derechos federativos Colón tiene el 50% de del pase mío esa es la realidad y de los derechos económicos también si si a lo mejor a lo mejor vos no lo sabés pero eso es lo que nos han dicho también la gente de Colón de que hay una sociedad con este con con el grupo empresario que te representaba vos para que vos bueno el grupo empresario o sea es representante que que lleva jugadores yo creo hoy el el número uno que es Marcelo Simónian que lleva jugadores a todo el mundo que es la entrada a casi la mayoría de los equipos que eso no significa ni que sea dueño de mi pase ni que sea mi representante a mí me llevó al Porto por ejemplo y yo tenía representantes igual Seba creo sea como sea a Colón igual le va a entrar dinero sea el 50% o sea por el contrato que tiene con vos que es bastante tiempo también creo que además sería importante para Colón y sería importante para vos esto del Celta de Vigo Sebastián que es un equipo importante del fútbol español Sí obviamente bueno lo que te decía para mí también es un anhelo poder jugar en esa liga que le gustaría jugar a cualquiera es un sueño por ahí a cumplir y bueno tengo la posibilidad y espero que se me pueda realmente y algún día si es que se da todo esto volver a volver a Colón es la realidad yo muchas veces dije que me quería quedar y muchas veces me quedé con posibilidades también muy buenas económicamente y deportiva y bueno nada creo que por ahí si es un bien para el club hoy les sirve sería de lo mejor para los dos espero que se pueda resolver de la mejor manera y bueno esperemos a ver que dice el presidente y que dice Colón Seba ¿cuándo crees que puede definirse esta situación? no sé por lo que tengo entendido prácticamente ya estaba todo casi hecho falta bueno ultimar los detalles de una negociación que como siempre son difíciles pero pero bueno vamos a ver cómo se da te vuelvo a repetir creo que yo ya de mi parte dije todo lo que tenía que decir me parece que ahora el que tiene que hablar es Colón y si realmente es que llegó esto al club o si han hablado con el presidente después mucho más no tengo para decir ni aclarar tampoco Sebastián tu representante es Alejandro Girardi si y es él el que está encabezando estas negociaciones si estaba también el metido de él y bueno Simonean que es el que te dije que acerca al club perdón bueno hasta ahí la palabra de bueno Sebastián Prediger que que habló un poco del tema me parece que no estaba informado en algunos aspectos como es que decía que Colón tiene el 50% de su pase no es así lo tiene su representante bueno ya lo aclaramos en Facebook y el miércoles pasado de que bueno Colón se da su llegada Colón consigue que Sebastián Prediger vuelva pero el pase lo compra su representante al otro 50% o sea que tiene 50% el porto 50% su representante entonces Colón le hace contrato por 3 años y obtiene los derechos federativos es por eso que si se lo quieren llevar su representante puede negociar tranquilamente su salida a un club de Europa como es el Celta pero tiene que Colón tiene que recibir un resarcimiento económico ya que tiene contrato vigente o sea el jugador tiene contrato vigente con la institución así que bueno como yo explicaba Colón no puso un peso por Prediger para traerlo y ahora ante su salida se le puede dar que puede llegar a recibir lo que sea 100.000 200.000 dólares y ya es eso pagarían por el resarcimiento por el resarcimiento es una forma de decir no es un número que está tirando no claro es para recibir el contrato es solamente una manera de decirlo por eso bueno si se va de Colón le van a tener que pagar a Colón un cierto dinero y bueno recibe algo que nunca puso así que me parece bien más allá de que bueno hubiese estado bueno que sea de Colón el jugador esa parte para recibir más dinero pero bueno en su momento no puso nada a Colón lo trajo trajo un excelente jugador así que bueno vamos a repetir ahora si las vías de comunicación el mensajero de la radio 156-312-201 en facebook nos encontrás como yo soy de Colón y en twitter arroba yo soy de Colón repetimos el teléfono 156 anote bien señor 156-312-201 ahí estamos gracias Marcos Plot ahora si vamos a una tanda mándenos un mensaje con la opinión llegaron muchos mensajes al twitter y también al celular así que bueno y el facebook también vamos a leer todos los mensajes que nos llegaron vamos a la tanda y ya volvemos con más yo soy de Colón Radio comienzo espacio publicitario para su estadía o evento en la ciudad de Santa Fe hotel de Campo Colón resort and spa un paraíso a 5 minutos del centro y el aeropuerto de Santa Fe reservas al 0342-482-1100 o en www.hoteldecampocolon.com.ar agrupación buenos aires 1985 el motor sabalero en la capital argentina para contactarte con nosotros podés hacerlo en avenida San Juan 4109 capital federal o al teléfono 011-49 926-2600 también en facebook y en nuestra web www.agrupacioncolon85.com.ar email agrupacion de larga sas 1985 arroba hotmail.com.ar brazas negras restaurante parrilla el mejor lixo Santa Fe todos los sábados cena show reservas al 459-8533 brazas negras brazas negras todas las reparaciones en el predio sabalero las realiza Tecnogaz Vicente Murillo e hijos le ofrece una amplia variedad en bombas filtros para piletas sistemas de riegos e insumos industriales brindamos asesoramiento venta y ejecución encontranos en junín 2260 o al teléfono 0342-452-1599 la parrilla de Don Rosendo un lugar exclusivo en Sauceviejo sobre ruta 11 frente a la vieja estación de tren reservas al 0342-495-0051 sanguchería Karina especialidad en sándwiches y churros rellenos con dulce de leche probaste los churros bañados en chocolate teléfono 460-6925 encontranos en General Paz 6033 atención personalizada ambiente climatizado presoterapia masajes relajantes estética integral cosmetología depilación reiki aparatología belleza de manos y pies todo para sentirte bien con Eugenia Galtieri y Milena Carinci en calle Córdoba 2648 llama y pedí tu turno al teléfono 452-7922 farmacia clave te cuida bien general 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 4369 teléfono 453-9694 carnés carnes carnes santana productos elaborados de excelente calidad hagamos un asado si querés un buen asado como los que comen los jugadores de Colón anda a santana nos encontrás en boulevard pellegrini 3065 o al teléfono 454-0468 y 154-463794 transporte escolar horacio si usted necesita responsabilidad puntualidad y seguridad al llevar a su hijo al colegio contáctenos al teléfono 0342-154-3069 34 también hacemos viajes especiales dentro de la ciudad fin espacio publicitario la red de santa fe 96.7 toda la pasión para escuchar radio la red en cualquier punto del planeta por internet es muy fácil muy fácil unosantafe.com.ar y santafedeportivo.com te acercan a un clic de tus pasiones Colón y Unión vamos vamos a Valero vamos vamos a ganar esta barra cuchanguera no te deja no te deja de alentar vamos vamos caballeros caballeros vamos vamos a ganar que esta barra bueno seguimos con más Yo Soy de Colón radio con mucha alegría estos últimos programas ya vamos a ir a festejar seguramente hacer la despedida de año de Yo Soy de Colón seguramente vamos a andar por brazas negras ahí bueno vamos a a despedir este año como les decíamos muy muy interesante con este programa con mucha respuesta del hincha de Colón agradeciendo los mensajes hablando de mensajes vamos a leer algunos de los mensajes que llegaron llegaron muchísimos en Twitter primero Jonathan SJ que dice ídolo ¿saben si Lucas Mooney tiene tweet? creo que no no tiene Meli que dice ya escuchando Yo Soy de Colón radio saludos chicos vamos por más el 2013 el oyente Meli vamos por más el 2013 así es Meli Raúl que bueno que dice Colón el más grande dice sigan amigos ¿para qué vacaciones? quiere que sigamos en creo que todo el mundo necesita vacaciones necesitamos Valentina Taja que dice me muero el Javi en Yo Soy de Colón que grande un saludo para la Vale que me está escuchando mi fiel amiga que grande la Vale muy bien ¿alguien la conoce? si si salgo bien al aire se escucha porque yo no me escucho por el sale perfecto sale perfecto me quedé sin retorno te quedaste sin retorno productor retorno tenés que girar un poquito el micrófono para adelante ahí ahora sí muy bien Emma X que dice el fiel amigo del Ale también Emma X que nos mandó un mensaje durante todos los programas la verdad que hay mucha gente que siempre nos escuchó que siempre fue fiel a nuestro programa agradecerles también por estar por la buena onda de siempre bueno Emma X que dice él fue mi enemigo sí bueno pero ahora amigo ahora amigo todos son amigo se fueron acostumbrando a Ale bueno todos se fueron acostumbrando a lo que dijo Jorge un día que dijo Alejandro va a venir tranquilo después ya lo van a conocer es un loco es un polémico y tenía razón me hace acordar a Horacio Pagani siempre decimos lo mismo uno de los apodos vos agarrás llegás a la radio le decís bueno Ale que opinás y pone la cara de serio cara de Q te pone recto en la silla y arranca el discurso pero por las noches cambia la cara medio como Cristina así como Néstor ¿cómo? Kirchnerista que te pasa Ale estás nervioso Ale militante K no nos metamos en la política después le vamos a preguntar a Néstor Kirchner a ver que opina al doble Emma dice que dice hola chicos creo que Preyger tiene más carácter después es más atacante que Bernardello pero hay que darle oportunidad a los chicos de inferiores que bueno vamos a seguir hablando en instantes de eso los amigos de la agrupación de Colón en Buenos Aires que dice que lamentablemente por internet no nos pueden escuchar por la página santafedeportivo.com se puede escuchar por ahí si se puede escuchar creo uno Santa Fe está dando horror los últimos días hay problemas con internet bueno vamos más mensajes Lucía bueno saludos para la familia Forconi que es hincha de Colón bueno dice Gustavo Chomiak Prediga se debe caer en Colón de Santa Fe un año más porque es el mejor jugador junto con Pastilla bueno Floyd que les manda saludos a los pibes del barrio Lorenzo los del pasaje A bueno Agustina Estrada que dice muy buena la radio y un montón de saludos más muy bien acá llegan más mensajes al celular que lo vamos a leer Alejandro bueno acá dice hola soy Nacho hincha de Colón le mando saludos a todos los de Colón y a Alelis Ferreira Alelis Ferreira le mandamos un saludo bueno después dice chicos felicitaciones por el programa como consejo ahora que no hay fútbol se podrían dar a conocer actividades restantes del club por supuesto que sea lo vamos a hacer vamos a estar informando también con las pruebas vamos a hacer averiguaciones de lo que tiene que ver la pensión de Colón el predio muchas cosas más interesantes vamos a hacerlo claro que nadie sabe que vamos a estar hablando en los próximos programas así que atentos los últimos programas Jorge con toda yo sé que estabas patrocinando el club de Colón déjenme el último mensaje para aclarar acá muy bien un mensajito más bueno acá dice el presidente dijo que hizo una gran inversión por Prediger y ahora dice que no yo creo que eso se malinterpretó bueno a ver por la página web se mal informó claro para mí se mal informó ¿por qué? porque la dirigencia sí hizo un gran esfuerzo por traerlo pero el esfuerzo no tiene nada que ver con lo que es lo económico claro el esfuerzo estuvo en que Prediger vino a jugar claro por ahí no es lo mismo decir esfuerzo que esfuerzo económico son dos cosas las tratativas pero Colón no puso un peso cuando vino Prediger claro ¿no? Prediger vino ese torneo que vino Cano que vino Humberto Mendoza y que vino Edgar Saracho claro en ese torneo vino Prediger y Colón no puso un peso por Prediger era lo que se decía en ese momento que el retorno de Prediger no le implicaba un gasto a Colón sí pero después tenía que renovar Prediger y en ese momento Prediger vino con un nivel importantísimo en ese torneo pero después renueva que es cuando se hace la renovación de tres años ahí ha venido a préstamo claro cuando dice él claro después bueno tiene que renovar y renueva por tres años que es cuando sea esto del representante que lo trae Colón hizo un esfuerzo porque a ver nadie te va a poner plata para traerte un jugador Colón hizo un esfuerzo y lo trajo no puso plata el jugador o sea Colón no tuvo que poner nada de plata pero el jugador vino que era lo que se quería en su momento nadie nos importó si lo compramos si nada queríamos que venga Prediger y vino vamos a terminar con los mensajes a mí me mandan escuchando yo soy de Colón con ahijado Valentino Zabalé de Villegas muy bien muchos mensajes al Twitter que después vamos a seguir leyendo yo le quiero mandar un saludo porque viste o sea visito la radio y lo va a votar te estoy escuchando te estoy escuchando a full saludo para el Facu Merich que me está escuchando Juan, el Luchi toda la banda que ahora me voy a una quinta creo que a comer un asado se viene andando bien viste no lo invitan la gente yo soy de la radio después saludo para damas también la Eugesota Luciana Cosuti que son todas mis amigas alguna hay una tatenga mechada por ahí saludito para Tamara también que me está escuchando y vamos a tratar de transformar a bastantes ahí de tatengonas que son de Colón menos mal que están mandando mensajes vos saludos porque después a mí me sacan el cuero por ahí ¿en el Ale? no, no nuestro amigo Petinari que me dice que mando muchos saludos a amigas así que bueno y bueno ahora no sé si está tan fuera de la realidad ay Petinari Petinari tiene razón claro tenemos uno un mensaje que nos dice los socios podemos ir al predio gratuitamente o tenemos que pagar ¿qué actividades hay en el mismo? porque a la pileta del club este año no se puede ir por lo de la pileta se menciona lo que se está bueno también vamos a estar hablando de la pileta en el próximo programa vamos a estar hablando de la pileta un tema que nos quedó pendiente si un tema que nos quedó muy pendiente vamos a estar hablando con el que está a cargo de todo eso que creo que es Marcelo Marilenesi así que vamos a estar charlando con él también bueno vamos a ir con un poco de información ¿qué nos quedaba? teníamos bueno ya vimos lo que fue estadísticas números dijimos para mí la campaña para mí la campaña fue regular no sé si decir buena o mala para mí no fue un yo quería hablar un poco de bueno la palabra del presidente del celta que habló que se refirió al mercado bueno invernal para ellos y bueno y señaló que el club que su club sigue buscando un refuerzo para el centro del campo recordamos que el nombre es Carlos Mourinho presidente del celta que bueno que decía que en los últimos días varios medios argentinos daban por hecho el fichaje de Sebastián Pérez centrocampista de Colón de Santa Fe bueno el presidente del celta admite que este es uno de los nombres que se barajan pero niega que el club haya hecho alguna oferta formal por el jugador el celta que tiene como jugadores a Gustavo Caral y a Augusto Fernández ex Vélez además dice que hay muchos nombres en carpeta y lo único que puede decir es que preguntan precios por todos y bueno y que Prediger puede ser uno de ellos o sea que digamos que lo que declaró Prediger no es correcto tampoco ¿por qué? y porque dijo que estaba casi todo ya concretado que faltaban arreglar algunos detalles y si hay que ver viste hay que ver esto es como un teléfono descompuesto pero no bueno pero viste que ante declaraciones a ver el presidente de celta hace declaraciones en su país se están diciendo muchas cosas claro y por ahí capaz que quiere calmar un poco la situación y se termina dando ya debe estar entre ellos debe estar todo arreglado hay que ver si se concreta bueno y también dice que pero si se dice que este es el jugador elegido y que por este vamos rotundamente digo que no así dijo el presidente del celta o sea que no es indispensable no es el el apuntalado según dice directamente según dice el presidente del celta hay que ver hay que ver todo todo varía en ese mercado ah y también tengo información de la asamblea de socios que a ver que ahora la voy a buscar porque no recuerdo estuvo dando información Pedro ayer pero no lo tengo a mano el 27 no el 27 de diciembre si la verdad que ahora lo vamos a buscar lo vamos a chequear y vamos a confirmarlo no me equivoco el 27 de diciembre a las 20 y 30 horas fijemos bien el horario y la fecha para no estar equivocado muy bien ahora que estamos un poco tristes ahora que no hay fútbol si queda el partido homenaje del Vichy lo único que queda claro ah bueno el partido homenaje del Vichy el 21 de diciembre que viene a full la venta de entradas así que no se no se cuelguen porque no va a haber no van no van a tener su entrada así que pónganse las pilas vayan a comprar la entrada para la despedida del Vichy Fuertes también a recordar que ganó la camiseta Valeria Ruiz Valeria Ruiz que ahora después le vamos a mandar un mensaje o la vamos a llamar porque no ha reclamado su camiseta y si no tendremos que sortearla de vuelta mirá que si no te la roba el Ale el consejo que yo le doy no como pero así que si no reclama Valeria Ruiz con su DNI terminó en 4.22 así que si estás escuchando ¿cuándo la ganó? la ganó el miércoles anterior y que puede venir a buscar la camiseta y si no la tendremos que sortear a otra persona y si y si no me la quedo yo o yo hay un sorteo en la mesa chica acá todos la quieren a la remera así que bueno después si no recibimos ningún mensaje la llamaremos y nos pondremos en contacto de otra manera muy bien la asamblea de socios es el día 27 de diciembre a las 20.30 horas recordamos que bueno la asamblea de socios es el día 27 ahora sí vamos a ir rápidamente porque nos estamos atrasados a una tanda publicitaria y ya volvemos con más yo soy de Colón comienzo espacio publicitario para su estadía o evento en la ciudad de Santa Fe Hotel de Campo Colón Resort and Spa un paraíso a 5 minutos del centro y el aeropuerto de Santa Fe reservas al 0342 482 1100 o en www.hoteldecampocolon.com.ar peluquería masculina Marcelo Comachi venís te cortás el pelo y de paso visitás el museo del fútbol donde se cortan el pelo los jugadores profesionales de Colón y personajes como el Tata Valdomir Sergio Torres y muchos más encontranos en Marcial Candiotti 6727 turnos al 469 6093 todas las reparaciones en el predio Zavalero las realiza Tecnogaz Vicente Murillo e hijos le ofrece una amplia variedad en bombas filtros para piletas sistemas de riegos e insumos industriales brindamos asesoramiento venta y ejecución encontranos en Junín 2260 o al teléfono 0342 452 1599 cítrico 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 indumentaria masculina y femenina Rivadavia 6383 gran diversidad detalles panadería y confitería la nueva estrella teléfono 452 3446 avenida Facundo subiría 4365 y general paz 6288 en el planeta podrás encontrar millones de portales de internet pero hay uno solo que te brinda toda la información www.cefin.com.ar una idea pensada para informar Candioti reparación de carrocerías y pintura automotriz Candioti Mitre 4039 teléfono 453 1119 rodados 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 ricas general paz 6423 hacer rodar tus sueños para muchos es una llamada de teléfono para nosotros el comienzo de un compromiso heladería necochea necochea 453 53 55 farmacia curva roces envíos a domicilio todas las obras sociales farmacia curva roces acompañando el crecimiento de las instituciones deportivas de la ciudad nos encontrás en blasparera 6751 teléfono 489 1979 Atención socios de Colón Salón Mayor Centro Español les regala el alquiler del salón sí así como escuchaste si sos socio de Colón hace tu cumpleaños de 15 casamiento despedida o recepción en Salón Mayor Centro Español un lugar con estilo propio ubicado en San Martín 2.219 reservas al 154 05 7744 fin espacio publicitario la red de Santa Fe 96.7 toda la pasión seguimos con más yo soy de Colón Radio ya en el último bloque de este sábado lindo sábado bueno yo quiero agradecerle ahora más principalmente estos últimos programas quiero agradecerle a no todos nuestros auspiciantes que son los que hacen que hoy en día estemos acá gracias a a todos ellos hoy podemos estar haciendo este programa de Colón si bien cuando escuchan la tanda bueno las tandas publicitarias que tenemos esas son las empresas que nos apoyan que hacen que yo soy de Colón exista así que agradecerles a todos ahora no me voy a acordar de todos los nombres seguramente en el próximo programa voy a estar mencionando a la gran mayoría en la tanda salen todos nuestros auspiciantes agradecerles por acompañarnos todo el año durante todo lo que va del programa y seguramente el año que viene ya hay más propuestas o sea hay más auspiciantes que nos dieron el sí ya para arrancar el año que viene seguramente y te voy a dar un dato Jorge el año que viene es groso lo que voy a tirar a ver Colón va a estar más cerca del campeonato esperemos que sea así cada vez falta menos cada vez falta menos Jorge me miró con una cara como diciendo ¿qué pasa? hacernos a Néstor creo que falta o sea cada día que pasa falta un día menos ¿qué opinión? le contamos a la gente que nuestro querido amigo Javier estaba en nuestra mesa en un principio antes de empezar la radio se bajó se bajó tuvo miedo tuvo miedo tuvo un poquito de cuir no 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 para nada para nada pero acá es un quería mandarle un saludo a una amiga tuya sí a la Vale que nos estaba escuchando y se le cortó el internet no sé ¿qué Vale? Vale está ah muy bien ¿vos la conocés? no les pregunto porque viste no yo no la conozco la conozco de vista pero no yo soy un poco conocido viste por ahí yo también de vista muy bien y es de Colón ¿a quién no conoces Jorge? seguramente en el próximo programa en el próximo programa vamos a tener muchas cosas interesantes vamos a tener más información sobre el partido del Vici más información sobre el partido del Vici Facundo Bertoglio que dijo que iba a estar presente hablando el miércoles pasado con yo soy de Colón Radio Facundo Bertoglio Antonio Mohamed todas las personas queridas el Coco Basile no no te lo puedo creer bueno va a estar en el banco no va a venir a jugar Juan Antonio Pizzo nuestro querido amigo Omar Porcel que el otro día nos decía que va a estar en el banco dijo que decía que el Vici lo mató dice ¿cómo me va a decir que tengo que bajar 10 kilos? aparte hay que reconocerle que está en forma Omar ¿Toresani viene? se puso en forma ¿Toresani juega? ¿Jorge Toresani juega? Toresani creo que sí tiene que estar seguro hay un montón hay una lista muy larga le voy a mandar Palermo viene también yo voy a estar ahí Palermo Dalbandián Del Potro viene Del Potro Dalbandián va a jugar con la ratita también viene el Chino Maidana que estuvo presente en la pelea ¿Vendrá Tinelli? Tinelli creo que no pero no igual igual acá en Santa Fe no hay otro club muy bien vamos con mensajes que llegan al celular Lucía bueno Naraquido saludo a mis primos Martín y Nanzurita se los requiere y aguante Colón Nati Zavalera saludos aguante Colón el más grande y el único de Santa Fe Lucía ¿qué información tenías de futsal? que nos comentabas salió campeón salió campeón futsal 7 a 5 con Atenas contra Atenas de Santo Tomé muy bien le mandamos la felicitación a Colón Futsal que nos visitaron en su momento Armando del Guille Maglianesti exactamente claro bueno que estaba vino el hermano de Lucas Mugni en su momento Luis Mugni así que le mandamos nuestra felicitación nosotros vamos a ir cerrando uno de los últimos programas como veníamos diciendo con mucha alegría un poco triste porque bueno es como que ya se hizo habitual venir los miércoles venir los sábados a hacer el programa la verdad que estamos muy muy felices ¿qué opinión me dan ustedes de esto? yo que lo veo de afuera quiero felicitarlo por el programa está muy bueno la verdad que lo laburan bien está toda la información así que los felicito por ello uno va se levanta el sábado a la mañana se levanta medio dormido y escuchar el programa uno quiere saber qué pasa con Colón qué pasa con Prediger qué pasa con Bugni y voy a decir bueno prendo la radio está el Ale está Jorge están todos los chicos que tienen toda la info de primera mano ahí al aire así que tienen que seguir con esto y de vez en cuando yo lo voy a venir a visitar por ejemplo si viene el mejor jugador de Colón que es Jorge Achucarro y yo voy a venir a verlo hay buena onda con Jorge no lo conozco pero lo banco Jorge Achucarro vino al estudio regaló la camiseta y no me avisate que malo que sos parecía como la que tengo yo así que muchas gracias Javier y bueno también recordar que esto está muy bueno por ejemplo los jugadores me acuerdo en un caso de un jugador que sacamos al aire la buena onda bueno lo voy a nombrar que no es nada malo o sea Hernán Bernardello si por ejemplo que buena onda ese tipo por ejemplo sale al aire y después nos pregunta nos manda un mensaje y nos pregunta ¿salió todo bien? y la humildad muestra claro la humildad y es como que todos se prenden tuvimos la palabra de gente importante como el Vichy Fuerte el primer programa Germán Lerche tuvimos a Omar Porcel acá visitándonos tuvimos a Jorge Achucarro visitándonos hay que agradecerle también siempre a Pedro Eusebio agradecerle siempre por la información que nos brinda y Sergio Torres que cantó en Yo soy con el radio la verdad que vivimos cosas increíbles notas en cine exclusivas en el hotel de campo muy interesante seguramente el año que viene viene con muchos cambios este programa va a venir con muchos cambios vamos a cambios en producción o sea vamos a darle otro otro orden al programa seguramente Lucía va a tener su su espacio no adelantemos mucho tampoco claro no adelantemos pero por ejemplo seguramente seguramente va Jorge un rumor que me llegó dicen que la columna del señor Alejandro Paganelli va a ser hablando del agro de la lotería sí vamos a tener una sección que va a ser política no por favor la gente no me quiere pelear con la gente por temas políticos ya saben que no cedo con eso así que no no me metan muy bien ahora sí vamos a despedirnos ya llegamos ya pasadas las 13 horas agradecerles por la cantidad de mensajes que nos llegan Marcos Ploque me parece que se quiere ir que ya mandó yo estoy invitado a la despedida yo soy de Colón ¿cómo? estoy invitado yo a la despedida soy yo de Colón sí cómo no lo vamos a estar invitando a la despedida todo lo que hicieron por yo soy de Colón que está así hoy en día sí dice que viene Pacho Maturana a la despedida de soy de Colón sí Pacho Maturana está invitado está invitado Zurita ahora me acordé ahí una chica que me mandó apellido Zurita ¿te acuerdas cómo Zurita jugaba en Colón? también está invitado Mina Polo Delio Toledo Mina Polo que estaba escuchando un tema que sacó que le dedicaron y Dale y Mena Colombia Dale y Mena qué jugador yo le extraño a Dale y Mena merecen un reconocimiento esos jugadores tiene un apodo que no se lo puede nombrar yo que el Bati lo sondeo a Dale y Mena no se puede decir no se puede decir el apodo tenemos que tener la palabra de Batistuta antes de terminar yo soy de Colón Radio la vamos a tener seguramente así que bueno nos despedimos ahora sí con nuestros Twitter personales que nos pueden seguir si quieren para informarse con nosotros muy bien ahora sí nos despedimos el martes vamos a estar en la fiesta la fiesta de despedida de año del diario 1 el miércoles nos volvemos a encontrar de 20 a 21 en Radio La Red también gracias a Radio La Red por estar por darnos esta posibilidad y bueno también el 21 el viernes 21 vamos a estar en la despedida del Vichy así que bueno gracias Javier por visitarnos un saludo más porque tuvo muchos mensajes y yo te revoluciono el programa gracias por dejarme salir al aire y la verdad que la pasé muy bien así que bueno otro día como ustedes quieran que si falta uno quieren decir Javi vení a hablar dando tu opinión yo vengo y eso hoy no viene candente porque yo iba a tirar un par de palos el habla de un político muchachos ¿ves por eso? y bueno es así la cuestión es así imita muy bien muchachos y lo tendremos para más adelante seguramente gracias a toda la mesa nos despedimos nos encontramos el próximo miércoles de 20 a 21 con más Yo Soy de Colón Radio Comienzo Espacio Publicitario Para su estadía o evento en la ciudad de Santa Fe Hotel de Campo Colón Resort & Spa Un paraíso a 5 minutos del centro y el aeropuerto de Santa Fe Reservas al 0342 482 1100 o en www www.hoteldecampocolón.com.ar Agrupación Buenos Aires 1985 El Motor Zavalero en la capital argentina Para contactarte con nosotros podés hacerlo en Avenida San Juan 4109 Capital Federal o al teléfono 011 49 26 26 00 También en Facebook y en nuestra web www.agrupacioncolón85.com.ar E-mail Agrupación de larga SAS 1985 arroba hotmail.com.ar